Si tú quieres swing, pues toma swing Esto es Grupo María Y ahora, las mujeres que gritan ¡Bravo, bonitos! ¡De frente! ¡Que grite, que grite, que grite! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Que grite, que grite, que grite! ¡Aquí está, que grite! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Que grite, que grite! ¡Ya, ya, ya!